En otro orden, el Centro Cultural Italiano impulsa un sostenido programa de actividad artística para sus alumnos. Primero estuvimos en la sede Villa Adelina. El 21 de septiembre nos juntamos para hacer una actividad artística. Hace unos años que venimos trabajando con el profe de música juntos y tratamos de fusionar la plástica con la música, con distintas obras. Este año elegimos Pedro y el Lobo. Es un cuento musical compuesto por Sergué y Prokofiev. Bueno, bien como explicaba un poco Gabriel, el tema era que ellos interpreten lo que vieron y también lo que escucharon. Así que básicamente lo que ellos van a retratar es lo que vieron sobre la película de Pedro y el Lobo. Están dibujando y bueno, como la jornada se saca al aire libre, bajamos algunos elementos nada más. Fueron todos los elementos de cartuchera que tienen los chicos, más las acuarelas. Así que pueden dibujar y pintar. Esta misma actividad artística se desarrolló también en la sede del CCI Olivos. Bueno, hoy estamos festejando en el día de la primavera y por eso hago alusión a la flor. En el marco de la Semana de las Artes, todos los años proyectamos una jornada especial en donde el nivel primario tiene la exclusividad en la escuela. Entonces organizamos una jornada de arte especial. Los docentes que estuvieron a cargo de la organización son el docente de plástica, el profesor Gabriel Kitteberg y el profesor de música, el profesor Leonardo Pérez. Ellos armaron una actividad y bueno, las sedes del Centro Cultural Italiano están trabajando hoy en esa propuesta. Siempre fomentamos la creatividad, siempre fomentamos estas ganas que tienen los chicos de trabajar, de jugar y al mismo tiempo de divertirse. Gracias. 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 Gracias.